... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta edición central de Noticias de la Región por la pantalla del Canal Provincial. La bienvenida que habitualmente le brindamos a los distintos partidos de la Provincia de Buenos Aires donde estamos llegando con esta señal del Canal Provincial. Y hoy un día muy especial porque seguramente los más chiquitos están juntando el pasto, ya están preparándose, lustrando los zapatos porque esta noche van a llegar los Reyes Magos. Lo lindo y no perder aquello de que puedan los Reyes dejar aunque sea algo en esos zapatos al costado de la cama donde los menores puedan despertarse y encontrar algo, aunque sea lo mínimo, aunque sea un alfajor, un caramelo, lo que sea, pero puedan encontrarlo mañana a mañana cuando se despierten algo dentro de sus zapatos. Así que esperemos que se pueda llegar, que los Reyes Magos puedan llegar a todas las localidades, a todos los chicos de este bendito país de la República Argentina, en poner aunque sea algo en esos zapatos que con tanta esperanza dejan la noche anterior. Vamos a los principales títulos del día de hoy. Luján, polémica, pedido de pase sanitario en los bancos de ese distrito. Luján, polémica, pedido de pase sanitario en los bancos de ese distrito. José C. Paz, ola de calor a incendios, son muchos los siniestros en época de verano. Los bomberos nos dan los consejos básicos para evitar incendios. Pilar, todos por Fabri, el nene sobrevivió en un disparo en la cabeza. Hoy necesito un tratamiento especial para seguir viviendo. Virginia Romero, la mamá, nos brindaba más detalles. Bueno, vamos a brindarle la vía de comunicación antes de empezar con las noticias. Usted lo puede hacer, en este caso, al 51 71 51 21, 51 71 51 21. Puede hacer vía mail, comunicarse en esta manera, en este caso, con noticieroprovincial.com, en Facebook, Canal Provincial, en Instagram, arroba Canal Provincial, ok, en YouTube, Canal Provincial. Y si no, le pedimos y queremos que usted sea parte también de las noticias, en el portal de las noticias, comunicándose con www.canalprovincial.com.ar. Comenzamos, como decía, con las primeras imágenes y vamos a ir a lo que pasaba hoy por la mañana, en este caso, en la estación de Muñiz, en el centro vacunatorio, jubilado de Muñiz, en la calle Saavedra y estación de Muñiz, donde los vecinos se acercaban y formaban largas filas para poder vacunarse. El día de hoy, volvemos a repetir lo que ya venimos diciendo hace varios días, se han sacado prácticamente tres centros en el centro de San Miguel, tres lugares de vacunatorio, entonces, por lógica, los dos que quedan en el centro se encuentran con este inconveniente. Largas filas para poder vacunarse, los jubilados y las personas mayores, muchos bajo el sol. Bueno, esto es lo que se está viviendo, en este caso, en la ciudad de Muñiz, partido de San Miguel, disconformidad, disconformidad en los jubilados por acercarse a estos lugares y encontrar largas filas, muchos de ellos para vacunarse cuando tenían ya su turno previsto para ello. La queja de los vecinos ante esto, estas largas filas al sol para poder inocularse y de esta manera el reclamo que hacían todos ellos. Estos son los que pasan en este lugar. Vamos a la primera de la nota, en este caso nos dirigimos al partido de Luján, porque allí se está una polémica, porque se está pidiendo el pedido de pase sanitario en los bancos, algo que realmente a mucha gente y a muchos jubilados, cuando tengan que acercarse a cobrar su jubilación, se lo van a pedir. Una vecina se enojó porque no la dejaron pasar, por no estar vacunada. ¿Vemos el video? Hola, buenos días. Quiero pasar al cajero. ¿Por qué no puedo utilizar? Quiero pasar. Quiero pasar. ¿Me deja pasar, por favor? No puedo utilizar el banco. ¿Me deja pasar, por favor? No lo puedo utilizar, señora. ¿Cómo es su nombre y apellido? En el que viene. Pase Libre COVID. ¿Su nombre y apellido? Señora, no puedo utilizar el banco. Sí, no estoy adentro del banco. ¿Su nombre y apellido? No puedo ingresar, señora. ¿Su nombre y apellido? No puedo ingresar, señora. Banco Hipotecario de Luján. No te dejan ingresar a los cajeros. A los cajeros. Nombre y apellido, por favor. Nombre y apellido. Es una decisión administrativa. No es ley, no es DNU. Necesito, por favor, su nombre y apellido. Nombre y apellido. ¿Se van a comer un amparo? Porque no es una ley. Es una decisión administrativa. Y ustedes no tienen por qué hacer lo que hacen. Nombre y apellido, por favor. Señora, no puedo utilizar el banco. Yo no estoy dentro del banco. ¿Está dentro del banco? No, no estoy dentro del banco. Quiero ingresar y no me dejan. Yo necesito ver el pase sanitario de cada uno de los empleados del banco. ¿El ley esto tiene razón? Esto no va a quedar así, ¿eh? Ya van a ver que no va a quedar así. Nombre y apellido de las personas que no me dejan ingresar al banco. Todo ocurrió como podíamos ver en la subursal del Banco Hipotecario de Luján. En el video que estamos viendo se puede observar como el gerente de esta subursal junto al personal de seguridad privada le prohíben el paso a los cajeros electrónicos por no presentar su esquema de vacunación a esta persona. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Es legal el pedido del pase sanitario? La vacunación, contar con el coronavirus debería ser obligatoria. En todas las ciudades los bancos están exigiendo el pase sanitario para ingresar a las sucursales bancarias. Más allá de que, como dice la señora, no sé si está reglamentado esto, pero bueno, es el cuidado que se toman y que toman muchas autoridades de los bancos en este caso para tratar de evitar el contagio del COVID. Ahora, habría que reglamentarlo de tal manera para que todos los jubilados que estén vacunados puedan llegar a tener todo, como la tarjeta de cobro, puedan llegar a tener la tarjeta de vacunación. Realmente es algo complicado porque muchos jubilados se van a encontrar con este tema, el pase sanitario que le van a pedir las autoridades bancarias a todos aquellos que vayan a cubrir su jubilación, a cobrar su jubilación. Pero bueno, es un tema que todavía no se sabe, no sabemos si está en vigencia, es un tema para averiguar en este caso que va a pasar en los bancos de San Miguel. Acá me dicen los productores justamente que en los bancos está activo el pase sanitario, pero no sé si todos los jubilados lo tienen para poder presentarlo, si es requerido. Sí, los jubilados, por supuesto, a las personas, si es requerido, si se lo piden, ¿no? Si lo piden en todos los bancos. Bueno, es un tema que realmente va a preocupar. Es algo más para preocuparse, ¿no es cierto? Pero bueno. Tendríamos que averiguar qué pasarían estos bancos cercanos acá de la local de San Miguel, que son las mismas subursales muchas veces que existen en varias ciudades de la localidad de la República Argentina. Cambiamos de tema, nos dirigimos en este caso al distrito paseño, más precisamente a José Paz, o la de calor e incendios. Son muchos los siniestros que allí se producen en época de verano. Los bomberos nos dan algunos consejos para que usted no provoque, muchas veces sin darse cuenta, un incendio que puede llegar a alterar justamente a un barrio, quemar viviendas. Bueno, Comandante Peralta de los Bomberos Voluntarios de José Paz, nos comentaba algunos detalles y nos daba algunos mensajes, algunos consejos también, de cómo evitar estos incendios en los barrios de ese distrito. Sí, sí, estamos teniendo muchos incendios de pastizales, la gente quema residuos y bueno, eso se descontrola y bueno, estamos teniendo un montón de servicios. Hoy casualmente tuvimos tres unidades en la calle por un incendio de pastizales. Bueno, eso ya es una triste cultura, ¿no? La gente prende fuego y se olvida y esto produce, bueno, esto que están diciendo, ¿no? Sí, vieron que hay zonas que son muy descampadas y obviamente el cambio de los vientos hace que el fuego empiece a caminar para varios lados, entonces eso es lo que hace que se compliquen a veces pequeños lugares donde de repente hacen una quema controlada y después, bueno, mira. Tiene control. Exactamente. Evidentemente, pero no es la única manera de tomar precaución, hay otras cosas que en esta altura del año se empiezan a notar. Sí, es una época, obviamente, la época de verano, nosotros estamos en plena temporada, quedan pequeños lugares o pequeños terrenos en donde realmente hay veces que los procesos signos se generan por un simple vidrio y bueno, a veces recomendamos a la gente que lo que tiene que hacer es mojar el lugar donde están, cerca de la casa, que esté húmedo el lugar, cerca de la casa, más que nada para que se pueda controlar la propagación hasta que lleguemos nosotros. ¿Alguna también uno piensa en la ola de calor y todas las consecuencias que traen esto, no? Sí, sí, es importante el tema de la hidratación, nosotros acá casualmente pusimos un móvil dispuesto para el tema este de la hidratación de los bomberos porque hace mucho calor y el golpe de calor es una de las cosas importantes que tenemos que cuidar de los bomberos. Otra situación que se da en estas épocas del año es que mucha gente utiliza las conocidas zapatillas, las prolongaciones eléctricas, ¿no? Y a veces las satura y termina produciendo cortocircuitos. Sí, casualmente el 25% de los incendios son causas de contingencias eléctricas y esos tipo de aparato multitomas no están homologados y no están recomendados, ya que lo que hacen es recargar de un montón de artefactos una sola línea y eso hace que se genere un cortocircuito y un incendio, ¿no? Bueno, por último, ¿no? ¿Hay un número muy especial al cual se puede llamar ante cualquier emergencia? Sí, como siempre les recordamos, el 02-320-422-222, tenemos una línea alternativa que es un celular que es el 15-5-661-5900 y el 02-320-436-736. Un número para tener siempre presente. Sí, sin duda que sí y bueno, felices fiestas y felices años para todos. Bueno, son varios los llamados que estamos teniendo en la producción de este noticiero del día de hoy, justamente de personas que tienen que asistir a los bancos a jubilar jubilaciones. ¿Qué es lo que le van a pedir? Bueno, nosotros pusimos en pantalla lo que pasaba en Luján, pero también en San Miguel, le están pidiendo el pase sanitario. Usted puede mostrar, que seguramente a lo mejor lo tienen, muchos lo tienen, es el carnecito, la tarjeta, donde figura que ya es vacunado por primera o segunda vez. Seguramente lo puede llegar a tener también en los teléfonos celulares. Bueno, antes de ir al banco, fíjese porque seguramente se lo van a pedir. Es el pase sanitario que después de dada la segunda dosis, le van a pedir para poder ingresar a las entidades bancarias. Se está pidiendo, recién lo veíamos en Luján, pero me decía en la producción, que también en San Miguel, hace varios días, que se está pidiendo, o a partir del primero de año, se está pidiendo ya un carnet, el carnet del pase sanitario, que los que se dieron la segunda dosis seguramente lo tienen. Lo que no sabemos todavía es qué pasa si tienen que ir a cobrar únicamente el que tiene una sola dosis, que dijo, no, la segunda me la daré más adelante. Bueno, eso cómo va a seguir todavía no lo tenemos claro. Pero ya le aclaramos a toda la gente que se está comunicando que los que tienen las dos dosis aplicadas de la vacunación ante el COVID-19 tienen que tener la tarjeta sanitaria que les llegó en los centros vacunatorios donde usted se dio la primera dosis. Tiene que acercarse o en algún otro centro vacunatorio y pedir las tarjetas donde informa que ya se dieron la segunda dosis. Lo que tienen la primera dosis es un tema que todavía estamos averiguando qué va a pasar para si tiene que ingresar a un banco y tiene una sola dosis. Que hay mucha gente que recién ahora se está dando la primera dosis o recién ahora va a darse la segunda, todavía no ha sido aplicada. Entonces, eso lo vamos a estar averiguando, vamos a tratar de hablar con alguien que está a cargo de esto para que nos brinde mayores detalles para poder brindárselo a usted. Bueno, vamos a otro tema. En este caso nos dirigimos al partido de Pilar, todos por Fabri, un nene que sobrevivió de un disparo que había sufrido en la cabeza. Hoy necesita un tratamiento especial para seguir viviendo. En este caso estuvimos hablando con Virginia Romero, la mamá de Fabri, que nos brindaba más detalles y hacía este pedido solidario. Fabricio, mi hijo, sufrió un accidente por parte de su madrastra en 2019, 30 de diciembre exactamente, donde le disparó en la cabeza. Tuvo varios episodios de cirugía. Realmente para nosotros es un milagro que esté hoy con vida. Hoy lo puedo contar, lo puedo hablar sin quebrarme tanto, pero bueno, es un proceso muy difícil. Y traerlo a casa, estuve en un centro de rehabilitación, y traerlo a casa conllevó de darnos cuenta que necesitaba otras necesidades que no las habíamos tenido en cuenta, obviamente, porque él había nacido sano. Y su piecita es muy chiquita, y los profesionales que vienen a hacer sus terapias tienen poco espacio para poder trabajar con él. Necesita un elevador de pacientes, que la obra social nos dio, pero no ingresa por la puerta. Y todas unas cuestiones que no habíamos tenido en cuenta nunca, obviamente, pero que decidimos, con gente, bueno, allegada, de hacer una campaña solidaria para poder solventar los gastos, de hacer una habitación desde cero, un poquito más amplia, con un baño, y poder que estos elementos entren, el PP y Estador también, y bueno, que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Como se lo merece, viene peleando, viene batallando, y la idea es que, bueno, pueda recuperarse lo mejor posible. ¿Qué edad tiene? Justamente, les voy a contar que tiene 14 años, esto pasó hace dos años atrás, cuando tenía 12 añitos, y bueno, yo creo que tiene una prótesis en la cabeza, que eso hace un par de meses logró que por ahí recupere ciertas cositas, y confiamos en que pueda seguir recuperando, obviamente, porque es un niño, ¿no? Virginia, esta recuperación que vos mencionás, también tiene mucho que ver con distintas cuestiones que por ahí él necesita, lo mencionaste recién, el tema de la pieza, y seguramente después, cosas que tengan que ver con el tema de la obra social, ¿no? Por suerte me cuesta un montón, porque, bueno, soy docente, y puedo pagar, digamos, una obra social, aparte, una prepaga, ¿no? Que me saca la mitad del sueldo, ¿no? Pero digo, bueno, es lo que él necesita en este momento, tiene un hospital que yo súper agradezco, no sé si lo puedo nombrar, hospital austral, que le salvó la vida, básicamente, y que gracias a esa obra social yo pude asistir ahí. Yo soy muy consciente de que si hubiera sido una persona que no tenía los medios, mi hijo no sé si lo tendría ahí con vida. Que también es muy triste, ¿no? Esa realidad, porque tengo una llegada, una persona muy llegada, que por no tener los medios, mi sobrino, hijo de mi primo, pasó que, bueno, él se disparó en este caso, ¿no?, en la cabeza, y no pudo, porque no hubo los medios, los hospitales públicos no están preparados para estas cosas. Vamos a otra información en aumento a partir del 2022 en el distrito de San Miguel. 66% aumentaron las tasas municipales y el estacionamiento medido se fue al costo de 50 pesos la hora. El estacionamiento funciona de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y los sábados de 8 hasta las 13 horas. 50 pesos la hora de estacionamiento medido en el partido de San Miguel, más las tasas municipales que habrían llegado, se habla de un 60, un 70%, más precisamente, un 66% va a recibir en la factura del impuesto municipal en el distrito de José C. Paz. Perdón, en el distrito de San Miguel, decía, ¿no? Perdón. Muy bien, llegó el momento de compartir la primera pausa en la información. Recuerde que se puede comunicar al 51 71 51 21 la producción de noticias de la región. Pausa y enseguida retornamos con mucha y más información para compartir con usted el día de hoy, esperando a los Reyes Magos. No te pones una sola zapatilla o te peinas la mitad de la cabeza. Ni salís con la bici. Bueno, así. Como con la vacuna. Si te das la primera, y te das la segunda. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. No te pones la mitad, no te pones la mitad de la mitad, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué vas a hacer hoy para cambiar esta realidad? Con 20 pesos por día podés dar alimentación, salud y educación a las niñas y niños que más lo necesitan. Llama ahora al 0810 333 6555 o ingresa a unicef.org.ar barra sumate. Juntos podemos protegerlos con vacunas que salvan vidas, con agua potable, con nutrición. Doná ahora para garantizar sus derechos siempre. Argus Diagnóstico Médico. 0810 339 Olivos, Entre Ríos, 1.351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tienes cuidado puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tome nota y prestes atención que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Agua estancada, claro que no, sin repelente, claro que no, tacho sin tapa, claro que no, porque no, 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 no quiero de que no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y ahora estamos en una comunicación telefónica, perdón, videollamada, con el flamante rector de la Universidad de Luján. Nos estamos refiriendo al señor Walter Panessi, continuidad pedagógica en pandemia. Doctor, buenas noches, bienvenido y gracias por esta comunicación. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Muy amable, bueno, flamante rector, me parece que es algo muy lindo que muchas veces es esperado, ¿no? Porque cada uno viene con sus nuevas ideas, pero todo en crecimiento de la universidad, ¿no? Sí, claro, siempre los cambios de autoridades de una universidad nacional presentan, por supuesto, a toda la comunidad un enorme interés y es un desafío para cualquiera que ocupe este cargo, conducir los destinos de la universidad por cuatro años. Así que para nosotros felices por esta designación, por esta elección que ha hecho el pueblo de la UNLU y bueno, tomando el desafío, claro. ¿Se sigue una línea de trabajos a realizar? A ver, si soy claro y no quiero que hables mal de nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿se sigue una línea para decir vamos por este camino para que la universidad crezca de esta manera? ¿O cada rector trata de que la universidad crezca con nuevas ideas? ¿Se entendió? Se entendió, se entendió, claro. Bueno, nuestra universidad es una universidad que va a estar por cumplir 50 años el próximo año, perdón, este año, en 2022, estoy seteado al 2021 todavía. Este año cumplimos 50 años, es una universidad dentro de todo nueva y ha tenido siempre una impronta de apoyar a la producción regional. Siempre ha tenido una impronta regional, tenemos seis sedes, Capital Federal, San Miguel, San Fernando, Campana, Luján y Chivicoy. Y en estas sedes, bueno, nosotros siempre hemos tratado de mantener buenas relaciones con la región, escuchando cuáles son las necesidades y tratando de cumplirlas. Por supuesto, que no siempre ha sido posible y que los problemas del día a día habitualmente entorpecen un poco esta impronta, pero, bueno, cada rector trata de aportar, digamos, esta idea de mejorar la producción de la región y, bueno, en eso estamos. Estamos trabajando ya en relación con algunos intendentes para empezar a mover, digamos. Recuerden que tuvimos dos años bastante complicados por esta pandemia y calculo que el próximo no va a ser la excepción, pero, bueno, ya con un movimiento diferente estamos tratando de movilizar proyectos de extensión y científicos tecnológicos vinculados a la región y, por supuesto, también ofrecer nuevas carreras que a la región le interese. Ahora, le tocó un lindo periodo, ¿no? Porque al cumplir 50 años va a ser algo especial para la universidad donde va a tener que moverse lo lindo usted, seguramente como rector, como flamante rector, ¿no? Sí, 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 ya estamos pensando, trabajando con varios compañeros, pero la idea es armar seguramente una comisión que se encargue de los festejos del 50 enario para hacerlo lo mejor posible. No les prometo que va a ser parecido a la UBA, pero, bueno, vamos a intentar acercarnos bastante. No, no sea humilde, doctor. Ahora, a ver, en el año del alumnado, un año universitario, ¿cómo va a ser tomado este año? ¿Hay algunos proyectos? ¿Hay una perspectiva de qué puede pasar si son con clases presenciales? ¿Cómo sería este año que recién comienza? Bueno, es un año bastante, que presenta bastante incertidumbres, digamos. Sí, sí. Debo decir que estamos a favor de la Universidad Nacional de Luján durante estos dos años de pandemia. La Universidad Nacional de Luján estaba viendo recién las imágenes que ustedes pasaban en loop. Se ve una universidad bastante sucia, digamos, seguramente fue tomada en tiempos de pandemia donde no hubo prácticamente servicios. Hoy está muchísimo más linda nuestra universidad. Está así como se ve en esa imagen. Sí, sí. Muy limpita, muy linda. Bueno, durante estos dos años la universidad dio clases prácticamente de todas las actividades académicas, en todas las actividades académicas, excepto en algunos laboratorios donde no se podía justamente las actividades que necesitaban hacer algunas prácticas y requerían presencialidad, esas no se pudieron hacer, pero sí se comenzaron a hacer en el 2021, tanto en marzo como en diciembre. Se hicieron muchísimas actividades prácticas para poder terminarlas, digamos, poder evaluar las asignaturas en completitud. Con lo cual, eso está cerrado. Por supuesto, esto generó algunos problemas en términos de mesas de exámenes, hubo alguna cantidad de mesas de exámenes menos, pero sí se hicieron, se pudo dar clase prácticamente con normalidad a través de este medio, del medio virtual. Este año particular es un año de incertidumbre porque no sabemos qué está pasando. Se ve que el virus está avanzando de una manera muy importante. Vamos a tener muchísimos contagiados, pero por otro lado tenemos el aliciente de que hay menos cantidad de internados, con lo cual vamos a estar atentos a lo que el Ministerio de Salud plantee sobre los cuidados que debemos tener, pero vamos a tratar de ir a una especie de presencialidad cuidada. Seguramente. Donde seguramente la bimodalidad no va a estar exenta, es decir, vamos a tener clases que se van a dictar por ambos medios, tanto para cuidar a nuestros estudiantes, que muchos de ellos seguramente no van a estar vacunados por esta negativa vacunarse que hay en alguna porción de la población. Tenemos algunos también docentes y algunos no docentes que no se han vacunado. Eso genera, por supuesto, una alarma y vamos a tener que trabajar muy fuerte en esto. Pero como es una nueva normalidad, y que es una normalidad que creo que vino para quedarse un poco, no por el COVID, digo, creo que la pandemia nos enseñó que se puede aprovechar el tiempo bastante bien con clases virtuales, o por lo menos con algunas actividades virtuales. Pero, bueno, nuestra normativa en la universidad es presencial, es de presencialidad plena. Por lo tanto, tenemos que hacer unos ajustes en la normativa para permitir la virtualidad. En eso vamos a trabajar en el mes de febrero y principios de marzo, cosa de tener adecuados nuestros procedimientos al nuevo paradigma. Seguramente. Y para contestar concretamente a su pregunta, seguramente vamos a estar en un marco de bimodalidad, con clases presenciales y virtuales simultáneas. Doctor, quiero agradecerle esta visita acá al canal provincial, al noticiero. Seguramente vamos a estar compartiendo a lo largo de este año muchas actividades y más en este cincuentenario. Y le voy a ser sincero y un secreto de la televisión. Cuando usted vea las imágenes con 30 grados de temperatura que estamos viviendo y están todos con bufanda, guantes y todo, son porque son imágenes viejas. No se lo crea, son imágenes de archivo. Le quiero agradecer esta visita por acá y ya vamos a estar en contacto nuevamente. Muchísimas gracias. Puente su canal y ustedes con la participación de la universidad en lo que necesite. Muy amable, gracias. Gracias, gracias. Pasaba el rector, el flamante rector de la Universidad de Luján, el doctor Walter Panessi, que nos ponía en contacto, en contexto quería decir, de todo lo que está aconteciendo en esa universidad que está cumpliendo este año los 50 años de vida. Seguimos con más información o nos dirigimos en este caso al partido de Luján. Los centros de testeo y vacunación ante el aumento de casos de COVID, ante este aumento, el municipio de Luján informó cuáles son los centros de testeo y vacunatorios para atender la demanda de los vecinos y vecinas del partido de Luján. El hospital municipal continúa siendo la sede principal de testeo COVID en esa ciudad, atendiendo de lunes a sábados de 9 a 14 horas. Además, en estos días se sumaron dos puntos de testeo permanentes en ese distrito, ubicado en la calle Colonia Cabred, los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 horas, y en el SIC de San Fermín, los días lunes, miércoles y viernes de 12 a 14 horas. A los ya mencionados puntos de testeo, se prevé efectuar una serie de operativos territoriales. Los centros de vacunación vigentes son los vacunatorios ubicados en el hospital Domingo Cabred y en el Polideportivo Municipal, los cuales atienden todos los días de la semana, incluidos los domingos de 9 a 18 horas. Se pueden ver largas filas, como se ven en gran parte de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Hoy veíamos imágenes de San Miguel, bueno, ahí estamos viendo imágenes de Luján y prácticamente las mismas largas colas para vacunarse. Las nuevas medidas de aislamiento y cuarentena ante la situación epidemiológica actual, se detallan las nuevas medidas, en este caso, establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación. Gracias al avanzado proceso de vacunación de la población, se pudieron adecuar los lineamientos para la prevención y control epidemiológico de casos y contactos, buscando preservar la capacidad del sistema de salud y reducir el riesgo en la población padecer formas graves del COVID-19, señalaba al respecto la Secretaria de Salud de ese municipio, Mariana Girón. Mayor inclusión se pudo lograr en el distrito de Pilar con balance positivo de la UDAI, del ANSES durante el año 2021. Este es el balance que nos comentaba la señora Rosa Beletazki, titular de ANSES del partido de Pilar. Bueno, estamos muy contentos y contentas por lo que fue el año 2021, un año sin dudas muy desafiante. Pudimos también ponernos al día, ¿no?, con todos los trámites que quizás con el 2020, un año muy atravesado por la pandemia, quedaron retrasados. Y la verdad es que durante 2021 trabajamos con muchísimo esfuerzo, incluso a contraturno los fines de semana para poder ponernos al día con aquellos trámites que estábamos atrasados. De hecho, fue un año en donde tuvimos una producción de expedientes muy grande, la más grande de la historia de la UDAI de Pilar, en donde más de 5.000 trámites pudimos hacer con respecto a jubilaciones. Es un número muy alto. Durante todos los meses fuimos jubilando más abuelos y abuelas que lo que es la historia de la UDAI. Y obviamente acompañándonos al Gobierno Nacional con todas las medidas que se tomaron durante el 2021 para acompañar lo que es la reconstrucción de la Argentina. Una de las grandes medidas que tuvimos fue lo que se llama reconocimiento a aportes por tareas de cuidado, donde muchísimas mujeres pudieron acceder, muchas madres pudieron acceder a lo que es la jubilación. Mujeres que quizás por el tiempo que dedicaron a sus hijos, por las tareas de cuidado, no llegaban a la cantidad de aportes necesarios, a los 30 años de aportes para poder jubilarse. Y con esta medida de reconocer un año de aportes por cada hijo, pudieron acceder a la jubilación. Lo cual fue una medida que nos llenó de emoción, porque pudimos ver a las mamás, a las mamás pilarenses jubilándose, que fue una gran alegría. Un 2021 que tuvo distintos programas nuevos, como ese que mencionabas, y que trataban de amoldarse, informarse rápidamente para atender a la comunidad. Totalmente. Y nosotros también pensamos que nuestra oficina es una oficina abierta, con una impronta territorial. Que eso nos lo marca Fernanda Raberta, que es nuestra directora ejecutiva, que es trabajadora social, y también en conjunto con el intendente Federico Achaval. Trabajamos para llevar estas políticas hasta el fondo de los barrios, hasta el barrio más alejado, poder llegar con las políticas de ANSES y que los vecinos sepan sobre sus derechos. También no quiero dejar de mencionar que inauguramos una nueva oficina en Derqui, una oficina que era una promesa histórica, que era una demanda histórica, lo cual está recibiendo muchísimos vecinos y vecinas de Derqui. Un montón de vecinos que también, no solamente no tienen que viajar a Pilar y pueden hacer sus trámites de manera cercana, sino que también un montón de vecinos y vecinas que quizás no se acercaban al ANSES. Pudimos detectar eso y lo cual significa muchísimo para nosotros, porque es que estamos haciendo que un montón de gente se pueda acercar a la seguridad social y esté incluida en la seguridad social. Seguimos informando, nos metemos en el ámbito deportivo porque el plantel de Flandria se prepara para la próxima temporada, la temporada del Nacional B. Estuvimos dialogando con Andrés Montenegro, director técnico del equipo El Canario, que nos comentaba de cómo empezó la pretemporada. Estamos en un periodo de adaptación en la parte física, donde los jugadores se van a ir acomodando a medida que vayan pasando los días y esperar a la pretemporada, que va a ser seguramente la parte más fuerte. ¿Cómo ves al grupo en general y qué nos podés contar de las incorporaciones que ya van llegando a Flandria? No, el grupo bien, contento por el inicio de este nuevo año y sí, se han sumado chicos nuevos que no van a aportar muchísimo para lo que uno pretende durante la temporada. Son jugadores que han jugado en sus equipos y fueron interesantes en el torneo anterior y por suerte podemos contar y sacarle el mayor de los provechos. ¿Qué cambia para vos como técnico desde la planificación, desde tus ideas, la B metropolitana a la Primera Nacional? ¿Cómo te lo planteás? No, seguramente que van a haber algunos ajustes por una cuestión de otra categoría, alguna adaptación, pero la idea futbolística y la forma de trabajar siempre va a ser la misma. lógicamente que hay detalles que uno va a tener que pulir para poder estar más a tono a lo que es la categoría, sobre todo a un principio de torneo, que es todo conocimiento, entonces uno ya lo tiene visto y habrá que apuntar a eso y sumado a la idea que uno viene haciendo ya hace tiempo. No, lo de Pancho creo que, digamos, uno en Flandria sabemos cómo es, por ahí tienen buenos rendimientos los jugadores y se van por mejores propuestas y estamos acostumbrados a eso. Uno, si bien fue un jugador que fue muy importante en el torneo anterior, creo que el equipo también, hay muchos jugadores que se han quedado que fueron fundamentales. Estamos trabajando para reemplazarlo y seguramente vamos a encontrar, porque así como lo hemos encontrado a Pancho en su momento, seguramente va a venir un jugador que pueda hacer la misma función que Solé. Se ha creado una cierta polémica en estos últimos minutos acá en la edición central con respecto a la información que brindamos de lo que se está pidiendo en los bancos para los jubilados poder cobrar su jubilación mensual. Si hay que tener el pase sanitario, va a haber que mostrarlo. Bueno, se ha creado telefónicamente, varios vecinos se han comunicado, acá la producción, algunos dicen que hasta que no esté todo ordenado no sería bueno pedirlo porque muchos jubilados van a ir a presentarse a cobrar y no lo van a dejar entrar porque no tienen el pase sanitario. El que sí lo tiene, también las redes sociales, por supuesto, llamados al canal, las redes sociales, de saber qué es lo que está pasando, qué va a pasar cuando haya que ir a cobrar una jubilación. Bueno, nosotros decidimos, como decíamos, si usted tiene el carnet de pase sanitario, tranquilamente lo presenta, entra al banco, ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Si usted tiene una sola dosis, no va a tener el carnet completo, esa tarjeta donde indica que usted ha sido vacunado dos veces. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a dejar cobrar? Bueno, no se empieza a preocupar, pero sí averiguar. El día de mañana vamos a estar trabajando justamente de ese tema en distintos bancos de los lugares para poder saber qué es lo que pasa si un jubilado se acerca a cobrar y tiene solamente una vacuna dada hasta el momento. Bueno, es un tema de pequeño debate que se ha armado en las redes sociales, por supuesto, y con varios llamados acá a la producción. ¿Cuánto me decía, señor director? Doctor, 70% en Instagram, me decían acá, está a favor de tener el pase sanitario, porque seguramente usted lo tiene en su poder. Ahora vuelvo a preguntar, yo lo pongo de otro lado, ¿qué va a pasar el que no lo tiene? ¿Puede cobrar? ¿Cómo hace para cobrar si no quiere vacunarse? De repente hay personas que a lo mejor no quieren vacunarse. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. Si fuese obligatorio, tendría que ir todo el momento. Pero al no ser obligatorio y no se quiere vacunar, ¿qué pasa? ¿Le sacan la pensión y la jubilación? Es un tema para tener... Ahí está la encuesta, a ver, pedido de pase sanitario, está llegando a un 78% que está de acuerdo, 68% que está de acuerdo en vacunarse. Pero yo me vuelvo a repetir, me pongo de otro lado. ¿Qué pasa si yo no quiero, soy jubilado y no quiero vacunarme? ¿Me niegan el derecho a la jubilación? Bueno, es un tema que hay que verlo. Si no es obligatorio vacunarse, porque no es obligatorio vacunarse. Si yo no quiero, no pude, no tuve, soy jubilado, la persona mayor de repente que no haya tenido, ¿quién la lleve a vacunarse? No tiene internet o no recibió el mensaje para ir a vacunarse, no supo dónde, no fue, averiguó, llegó tarde. ¿Qué hace? ¿No va a cobrar la jubilación? Bueno, entonces, es un tema que habría que cuestionarlo desde ese punto de vista también. ¿Cómo hago yo para ir al banco a cobrar la jubilación si nadie, no tengo la dosis completa o el cronograma completo de vacunación? Bueno, porque no es obligatorio. Ahí están las imágenes de Muñiz. Un tema que se ha puesto en discusión en estos últimos momentos, en estos últimos minutos del día de hoy, porque ya les digo, nosotros pusimos y dijimos, ¿qué pasa? Pero mucha gente en las encuestas se armó una encuesta, desde acá del canal, para saber qué es lo que puede llegar a pasar. Y muchos son los llamados que estamos teniendo de parte de los vecinos, diciendo, está bien, 68% está de acuerdo, hay que tener el pase sanitario para seguridad de todos. Lo veo perfecto. Pero ¿y los que no lo tienen? ¿Qué pasan? No pueden acercarse. ¿Quién cobra su jubilación? ¿Cómo hacen? Es un tema en discusión que realmente no se sabe. Pausa y ya seguimos aquí en la edición central del día de hoy. No se vaya, por favor. Pausa y ya seguimos aquí en la edición central del día de hoy. Todo esto es esperanza. Cuando se vacuna el hijo de uno. Es una tranquilidad como padres para nosotros. Para mí es muy gratificante estar en esta pelea. Responsabilidad. Pienso que tenemos que ayudar a que todo esto de una vez se termine. Es muy importante que se vacune la gente para vivir mucho mejor. Hay que vacunarse para que salgamos de esto y venzamos al hijo. Soy parte, digamos, de las soluciones. No te olvides, completa tu esquema de vacunación. Gracias. 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 Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Primero se vacunó mi abuela. Después, mi tía Malú. Después, nuestras mamás y papás. Mi hermano Javi y sus amigas también se vacunaron. Y ahora nos toca a los que tenemos entre 3 y 11 años. Porque Argentina ya tiene vacunas para protegernos del COVID-19. Y dentro de poco, todas y todos vamos a estar vacunados. Pedile a tu mamá, a tu papá o a algún mayor que te anote. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Paseo San Miguel, Centro Comercial a Cielo Abierto. Más de 800 comercios te esperan. 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 Más y kunna de 800 comercios te esperan. Paseo San Miguel, Centro Comercial a Cielo Abierto. Con Gran San Miguel tenemos lo que buscar. 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 El siguiente nos indica para el día de mañana jueves una temperatura mínima de 19 grados con una máxima de 29 grados para el día de mañana jueves. Es algo nublado para el día viernes 20 grados de mínima con 30 grados de máxima y ya vamos a tener un fin de semana realmente con temperaturas agradables. Porque el día sábado nos indica 23 grados de mínima con una máxima que llegaría a los 30 grados. Ese es el pronóstico para los próximos tres días. Es pronosticado para la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Son datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, con los controles de Santiago William y Fabián Sánchez hemos terminado el noticiero del día de hoy. Nos despedimos. Mañana nos encontramos como siempre a esta hora para compartir con usted todas las noticias del ámbito lugar. Santiago Durandeu quería decir. Hasta mañana y gracias por acompañarnos.